¿Por qué me gustas si no es mío tu cariño? Ya no me importa si tu amor no está conmigo No volveré a llorar porque no quiero amar Si te perdí a una vez he de soñar Fue nuestro amor pálido a sol que no ilumina ¿Por qué me gustas si mi sangre no es tu vida? No llames otra vez que nunca te abriré Si te perdí mi corazón te dice adiós Laga en tu mano, es el amor, hoy me defenderá Arma traidora, es el amor, mañana me herirá Si te perdí mi corazón te dice adiós Fue nuestro amor pálido a sol que no ilumina ¿Por qué me gustas si mi sangre no es tu vida? No llames otra vez que nunca te abriré Si te perdí mi corazón te dice adiós Adiós amor, adiós